Shakira y Ozuna fueron vistos juntos grabando un video musical. Después de la separación entre la cantante Shakira y Gerard Piqué, Shakira se ha dedicado 100% a su carrera musical y es por eso que ella se ha venido con toda en los últimos meses. En donde Shakira se ha vuelto tendencia en las redes sociales luego de que se diera a conocer el nuevo tema musical que está haciendo con el cantante Ozuna en donde este tema se llama monotonía. Shakira se ha visto últimamente por las calles de Barcelona junto a Ozuna grabando, pero lo que realmente estuvo llamando la atención fue esta foto que se está haciendo viral en las redes sociales de Ozuna y Shakira a los besos y es que el video promete ser un exitazo. ¡Guapa! ¡Te quiero! ¡Te queremos! ¡Chakira! ¡Guapa! ¡Qué bella! ¡Qué preciosa es! ¡Me ayudaste a entrar a la uni! ¡Qué cosa que dice! ¡Chakira! ¡Te felicito! Sin duda alguna Shakira y Ozuna la van a romper con monotonía y si te gustó este video te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún chismecito que te traigo contenido diario. y activa la campanita de notificaciones para el know the radio. ¡Te do door o la pelic мой! ¡Chakira! ...